pasarela mundialista en bar restaurante el mesón sábado catorce de junio de seis a ocho de la noche te espera el exuberante cuerpo de Carolina Brenes representando a Costa Rica la bella Kembrey Ramírez representa la garra uruguaya el país anfitrión lo representa la sensual Kimberly Ugalde Inglaterra lo representa José Pablo Burillo y la furia italiana Josué López Bolaños ya reservaste una tarde noche al estilo de Michael Jiménez y el bar restaurante el mesón